La gobernación de Santander sigue impulsando a los pequeños y medianos empresarios de la región, creando la estrategia de Santander Siempre Digital, donde brindará información sobre todo el mercado digital. Señor emprendedor y empresario, entre el 2016 y el 2021, las ventas en línea incrementaron un 200%, pasando de un nivel de venta de 13 billones a 39 billones de pesos. El mercado electrónico durante los últimos cinco años ha tenido un gran crecimiento, en sus ventas debido a los avances tecnológicos y los métodos de seguridad que se han implementado, pasando de 13 billones al año a casi 39 millones de pesos, y desde entonces la gobernación de Santander creó una estrategia para capacitar a los empresarios santandereanos en el mercado electrónico. La gobernación de Santander, en articulación con Fenalco Santander y Colau, un aliado de la Organización de los Estados Americanos, trae para usted Santander Siempre Digital, una estrategia donde buscamos que la micro y pequeña empresa de la región incorporen el comercio electrónico y logren digitalizar su modelo de negocio. La invitación está abierta para todos los pequeños y medianos empresarios del departamento, para el próximo 25 de mayo, en el auditorio de Fenalco, ubicado en la carrera 20 con calle 3649, a partir de las 2 de la tarde. Los esperamos el próximo 25 de mayo, a las 2 pm en el auditorio de Fenalco. No olviden registrarse en el enlace, los cupos son limitados.